muy buenas a todos y a todas soy jose de j lebro arts como ya veis o podéis observar ha nevado ya hemos dejado limpio todo todo el acceso para poder movernos y poder caminar pero qué es lo que ocurre esa nieve se ha convertido en una capa de hielo considerable todo esto es debido a las bajas temperaturas que ha estado haciendo y que hacen el vídeo de hoy va a ser muy cortito muy fácil muy práctico y lo más importante es que seguiremos dando nuevos usos a todas las herramientas que tenemos en casa o en el taller hoy le toca el turno a la pistola de aire caliente lo primero es protegernos las manos para que no se nos congelen y el primer uso que daremos a la pistola de aire caliente para no tener que usar un rascador ya que el hielo está muy pegado o adherido a la chapa y que ocurre al estar tan adherido o pegado a la chapa pues de esta forma lo que haremos será evitar que la arañemos con el mismo hielo como lo hacemos lo primero será quitar toda la capa que está suelta y dejar el hielo al descubierto al ser una capita tan fina tan solo tendremos que ir dando pasadas de aire y lo iremos derritiendo sin esfuerzo y sin poner en riesgo la chapa de nuestro coche algo muy importante dar pasadas y no centrar el aire caliente en un mismo punto de esta forma se irá deshaciendo todo el hielo el segundo uso y para mí el más importante es cuando intentas abrir la puerta y como toda la gomas están heladas no se pueden abrir por mucha presión que ejerzas en estos casos no es recomendable hacer palanca ni intentar abrirla a la fuerza ya que lo único que se podría conseguir es romper o desgarrar las gomas y sería peor el remedio que la enfermedad por lo tanto damos calor a toda la abertura oa aristas de la puerta y la conseguiremos abrir sin problemas y sin esfuerzo una vez abierta tan solo nos queda arrancar el coche y poner la calefacción para que nos ayude a la descongelación del hielo y ya lo único pues tendremos que hacer es limpiar todo el hielo que nos ha quedado y a funcionar por lo tanto lo que siempre os digo lo que siempre os comento si el vídeo os ha gustado y creéis que os puede llegar a ser de utilidad ya sabéis dar a like suscribiros dar a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos subiendo y muchísimas gracias a todos por haberme dejado de compartir este ratito con vosotros y hasta pronto